Bienvenidos a un nuevo sorteo de una tablet T50. Acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo. Muy importante, el primer enlace que encontréis es el enlace que os meterá en esta misma página que estáis viendo. Completéis las acciones que tenéis aquí debajo y ya estaréis participando por este auténtico sorteazo de esta tablet. Acordaros de que en el canal tenéis muchísimos sorteos a día de hoy en los que podéis participar. Tenéis varios sorteos de varios Nintendo Switch, PlayStation 5. También tenéis sorteos de iPhone 14. ¿Qué más? Tarjetas gráficas, tarjetas para Amazon, etcétera. Hay un listado grandísimo. Así que participar si os interesan todos estos tipos de sorteos. Acordaros de que yo no soy ningún organizador de los sorteos. Simplemente los busco y los comparto para que vosotros podáis participar. Normalmente el sorteo que subo es internacional. Lo envían a todo el mundo, a todos los países. Pero al cabo de los días van restringiendo los países. Igual a Latinoamérica no los suelen enviar. Pero yo ahí ya no puedo hacer nada. Pero de todas formas echadnos al canal porque tenéis muchísimos sorteos en los que podéis participar. Si os deja completar las acciones en el sorteo está disponible para vuestro país. Así que participar para ganar un auténtico premiazo. Acordaros que con el tema de los ganadores es muy sencillo. Una vez finalice el sorteo pondré aquí el nombre, la foto y los apellidos del ganador. Y aparte de eso os enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico con el que os habéis registrado. Eso sí, tendréis que contestar el mensaje y dar vuestros datos antes de los 7 días. Si no, el premio no lo podréis optar y pasar al siguiente reserva. A la siguiente persona ganadora. Suscribiros al canal porque traigo sorteo diario. Tengo bastantes sorteos preparados para toda esta semana que viene. Así que prepararos a las 9 de la noche que es cuando los suelo publicar. Así que nada, espero que participéis por esta tablet. El enlace en la descripción del vídeo. Que tengáis mucha suerte y a participar. Chao, chao.